Lectura de Antología Literaria Cuarto grado de Secundaria Manifiesto 1963 Nincanor Parra, chileno Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra, los poetas bajaron del olimo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta de miurgo, al poeta barata, al poeta ratón de billoteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero al lón. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones, la poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se detractaron y se dispersaron, al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas, yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas, lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son, solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo, cada vez que pudieron. Se declararon la palabra y el hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptamos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre, surrealismo de segunda mano, decadentísimo de tercera mano. Tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso, para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban, por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos. La poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierras firmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Los poetas bajaron del Olimpo.